Tanto si tienes formación o experiencia previa en traducción e interpretación como si no, el MUTEI es tu máster. Tenemos dos especialidades. La primera, la profesional. Esta es ideal para los estudiantes que vienen de filologías, por ejemplo, o de cualquier otro grado. El MUTEI es la transición perfecta hacia el mundo de la traducción, porque además te ofrecemos 100 horas de colaboración en una empresa o entidad. La segunda especialidad es la de investigación. Esta es ideal para los estudiantes que vienen de traducción o disciplinas afines y quieren hacer después un doctorado. Aquí te introduciremos a la investigación en traductología y estudios interculturales partiendo desde cero. Continúa tu carrera académica o profesional en el MUTEI.